... ...yo aquí lo que he hecho ha sido hacer una obra mía... ...hacer un pequeño regalito al espacio... ...con una pintura que... ...bueno, si os fijáis, ahora no la veis muy bien... ...porque estamos delante y eso, pero... ...bueno, pues una mujer que su viento... ...o sea, que el viento le está... ...llevando el cabello cuando tiene que ir... ...o sea, al fin y al cabo a veces yo pienso que la naturaleza... ...es muy sabia, nos lo decimos siempre... ...y en este caso el viento que entra por las ventanas... ...cuando a las ventanas que va hacia allá... ...pues te lleva, ¿no?, y te arrastra hasta... ...pues, hacia la vida, ¿no?, hacia... ...sabes, que al final la vida es esto, es un momento y... ...y hay que dejarse llevar... ...porque si pensamos mucho, al final las cosas no salen bien... ...y hay que dejarse llevar y en este caso... ...dejarse llevar por el viento. Una pintura, bueno, pues... ...hay un código QR detrás también, con una plaquita... ...donde la gente podrá ver... ...pues tener una experiencia... ...bueno, tener una experiencia de... ...viendo, escaneando el código QR... ...pues mi... ...pues un poquito, un día con Belling... ...mi inspiración, pintura, mi vida... ...o sea, al final vivo la pintura en mi vida... ...y ahí está en el vídeo... ...porque la gente cuando esté sentada por aquí... ...y se canse de ver la obra a lo mejor... ...pues que puede pasar a la siguiente fase... ...que es ver un vídeo en YouTube... ...luego también, pues... ...hemos puesto también tres obras gráficas... ...en otra sala de espera más pequeña... ...y luego la veréis... ...y está muy chulo... ...y al final, bueno, pues... ...pues a mí, pues... ...yo qué sé, como es de... ...por mi tierra, pues que... ...hay que hacer cositas bonitas por... ...por nosotros y por toda la gente que vaya a venir aquí... ...que ojalá no seamos nosotros... ...pero algún día, pues... ...alguna familia nuestra... ...pues quizás pase por aquí. ...agradecérselo, porque creo que... ...que todos aportamos... ...y el arte aporta mucho a la salud... ...y a las ganas de las personas para recuperarse... ...así que gracias por esa colaboración... ...magnífica. Bueno, visitamos hoy... ...el Hospital Onco-Hematológico... ...una rehabilitación integral... ...yo lo visité con anterioridad... ...y el cambio no es sustancial... ...el cambio es extraordinario... ...esta obra está encardinada... ...dentro de todas las obras... ...que el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...está haciendo en los últimos años... ...en los últimos cuatro años... ...y si incluimos esto... ...en los últimos cinco años... ...incluyendo el año 23... ...se habrán invertido en la provincia de Jaén... ...140 millones de euros... ...que si los comparamos con la etapa anterior... ...en los últimos ocho años... ...de gobierno socialista... ...se invirtieron 43 millones de euros... ...en esta provincia... ...cinco a ocho años... ...hemos invertido un 330% más... ...hemos triplicado la cantidad... ...que se ha invertido en esta provincia... ...en esta infraestructura... ...en este hospital... ...San Agustín de Linares... ...han invertido 7,4 millones de euros... ...7,4 millones de euros... ...que por recordar obras... ...pues la UCI... ...que ya está en funcionamiento... ...y le inauguramos... ...que fueron 1,9 millones de euros... ...rehabilitación de la cuarta o quinta... ...y quinta planta de medicina interna... ...impermeabilización de cubiertas... ...y de quirófano... ...la urgencia... ...si hablamos de tecnología... ...y de renovación de tecnología... ...estamos hablando de casi... ...de más de 800.000 euros... ...y hablamos de la resonancia magnética... ...hablamos de un nuevo ecógrafo... ...hablamos de ampliación de endoscopias... ...con dos nuevas alas... ...hablamos de un nuevo TAS... ...que se renovó en la antigua de 2009... ...que hacía unos 16 cortes... ...cuando ahora tenemos uno que hace 69 cortes... ...o sea, un cambio sustancial... ...para la asistencia que se da en este hospital... ...en la obra de hoy... ...en este hospital oncohematológico... ...es decir que se han invertido 600.000 euros... ...que supone poder acceder a tratamiento... ...no solo va a estar destinado... ...a las especialidades de oncología y hematología... ...sino que va a ser multidisciplinar... ...y permitirá que otras especialidades... ...como cardiología, reumatología... ...medicina interna y otras... ...puedan ser utilizado también este hospital de día... ...pues para hacer tratamientos médicos... ...y otras pruebas... ...con lo cual recuperamos un espacio... ...en el que ampliamos... ...tendrá zona de sillones, zona de cama... ...zona de bosses... ...pasamos a duplicar los bosses... ...a tener 21 bosses... ...con la capacidad que esto le va a dar... ...a esta unidad oncohematológica... ...con lo cual creemos que es un... ...un antes y un después... ...en lo que había en este hospital... ...y en lo que ahora... ...vamos a poder tener para esa atención... ...en un área tan importante... ...como es la oncología y la hematología... ...visitamos también ahora el área de pediatría... ...las obras están casi al 80%... ...con un medio millón de euros de inversión... ...y que también vendrá a cumplir otra necesidad... ...que es que en la misma planta podamos tener... ...la hospitalización infantil juvenil... ...neodonatología, el hospital de día... ...con lo cual cumplimos también otro objetivo... ...que se había marcado la dirección... ...y que con esta obra pues también lo cumplimos... ...así que yo creo que de enhorabuena... ...este hospital ha dado un cambio radical... ...con esa inversión de 7,4 millones de euros... ...y todavía decimos que nos quedan muchas cosas por hacer... ...pero también se han hecho muchas cosas... ...en estos cuatro años más si sumamos este cinco años... ...este quinto año que sería el año 23... ...tenemos en cuenta que esta área ya estaba funcionando... ...onco y hematología existía y estaba funcionando... ...lo que hemos hecho ha sido adecuar las instalaciones... ...ampliar su capacidad... ...y por supuesto todos sabemos que... ...el número de diagnósticos y de cáncer van aumentando... ...conforme aumentan diagnósticos y aumentan necesidades... ...pues el personal tendrá que ir en las mismas condiciones.